Borraría el rostro del tiempo Para no tener que estar dividido Momento tras momento Recuerdos y olvidos Amores, errores, placeres, dolores Apenas sombras del fenómeno verdadero Superficialmente echados al fuego Siguiendo las normas Cumpliendo los ciclos Experimentando todo Sin poder contemplar Cuánto hay En esta carne Debajo del cuero Cuánto hay En mis impulsos eléctricos Descifremos De una vez Lo que hay en el envase Beberemos Y otra vez Lo encontraremos lleno Descifremos De una vez Lo que hay en el envase Beberemos Y otra vez Lo encontraremos lleno Vive, muere El universo Impasible Seguirá su curso El camino de regreso El camino de regreso Está lleno de escombros Varios templos Se desplomaron Nada queda De mi armadura Tal vez Tal vez me encuentres Vestido de mendigo El silencio Lleva al ritmo Y mis pasos Van seguros Solo traigo Mi sutil material Cuánto hay En esta carne Debajo del cuero Cuánto hay En mis impulsos eléctricos Descifremos 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 De una vez Lo que hay en el envase Beberemos Y otra vez Lo encontraremos lleno Descifremos De una vez Lo que hay en el envase Beberemos Y otra vez Lo encontraremos lleno De una vez Lleva al ritmo Esto no es una canción, es una búsqueda, una manifestación de los sonidos y el tiempo. Esto no es una canción, no tiene ninguna ambición, como un experimento aleatorio y no sabremos si obtendremos cara o cruz. Compartimos el resultado, esto no es una canción, si no hay nadie aquí. Esto no es una canción, es una búsqueda. Compartimos el resultado, esto no es una canción, si no hay nadie aquí. Compartimos el resultado, esto no es una canción, es una búsqueda. Compartimos el resultado, esto no es una canción, si no hay nadie aquí. Es un nuevo día y sobre tu cabeza descansan ideas que te determinan. No te condiciones, por viejos patrones. Ellos te limitan a vivir en ilusiones. No lo ves, pero están desgastándote. Prueba la receta. Actitudes nuevas, actitudes nuevas, ingredientes frescos del viejo milenio. Amor CEO Suelta tus bastones, no los necesitas. Todas las creencias, todas, solo te limitan, avanza a tu ritmo, avanza a tu ritmo. ¡Gracias por ver! 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 no, 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 a veces siento que no tengo que sentir más nada, es cuando creo que todo es una interpretación de mi mirada, a veces creo que no tengo que creer en nada, es cuando caigo que todo es una interpretación de mi mirada, de mi sentir, de mi existir. No tengo las respuestas para tantas preguntas, llueven como lanzas encendidas sobre el techo de mi templo. No existe tal bola de cristal, la baraja es del prestidigitador, no depender de tus creencias nos mantendrá salvo hasta el fin. No tengo las respuestas para tantas preguntas, revientan como bombas en el centro de mi pecho. Exhausto se ahoga cualquier corazón Aún la vida circula por mis venas No depender de tus creencias Nos mantendrá salvo hasta el fin Hasta el fin Si es que hay un fin ¿Por qué usar la escalera para bajar a las tinieblas? Pudiendo subir por los peldaños Y pintar un arco iris ¿Cómo elegís pintar tus labios? Cada cual elige la paleta y el color Cada cual elige la paleta y el color que va a usar Tal vez en este cuadro que se pone gris En estos días ¿Por qué esperar la primavera para comparar con el otoño? Aprender a hacer y usar el complementario Cada cual elige la paleta y el color 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 ¿De quién son estos pensamientos? ¿Y cómo llegan? ¿Cómo llegan? ¿Cómo llegan? Arrasan con toda estabilidad Tendré que hacerme analizar Tengo que mirar adentro ¿De quién son estos pensamientos? ¿De quién son estos sentimientos? Como florecen y marchitan lento Arrasan con toda estabilidad Tendré que hacerme exorcizar O tengo que mirar adentro ¿De quién son estos sentimientos? ¿De quién es este momento? ¿A quién voy a encontrar adentro? Que me aconseja y me corre lento Me aterra con mucha información Dilemas son, no hay nada concreto Sabe de mí, toda mi verdad ¿Quién es ese que habita adentro? Hoy no voy a resolver Ni a juzgar todo lo que fue Hoy voy a abrazar mi ser Y ser ¡Gracias! 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 Adormecidos Apagados por la sumisión Ciegos los ojos Ciegos los ojos Sellados los oídos Aunque estoy viendo me parece ser Que están todos dormidos Aunque estoy viendo me parece ser Que está todo muy comprimido Entretenidos Entretenidos En la pantalla y su programación Consumiendo basura Prestigioso deshumanizador Cada cual Apaga la conectividad Y deja entrar Y deja entrar A la luz de la mañana O retorcidamente Eliges estar ausente Adormecido 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 Apagado por la sumisión Adormecido 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 Ciegos los ojos Estar ausente Estar ausente Estar ausente Estar ausente Adormecido 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 Hoy por hoy, mañana yo no sé Es algo tan real, me hace enloquecer Hoy por hoy, mañana yo no sé Es algo tan real, me hace enloquecer Ser es lo que busco Placer es lo que quiero Dolor es lo que encuentro Si busco afuera y no adentro Ay, que no me encuentro Hoy por hoy, mañana yo no sé Es algo tan real, me hace enloquecer Hoy por hoy, mañana yo no sé Es algo tan real, me hace enloquecer La luz no lleva Si no abro la puerta La semilla no me germina Yo no consumo aspirinas Yo no consumo de esas, no Hoy por hoy, mañana yo no sé Es algo tan real, me hace enloquecer Hoy por hoy, mañana yo no sé Es algo tan real, me hace enloquecer Yo quiero, quiero verte crecer Sentir tu dulce fragancia al anochecer Yo quiero, quiero verte florecer Yo quiero, quiero verte florecer Sentir tu dulce perfume al anochecer Hoy por hoy, mañana yo no sé Es algo tan real, me hace enloquecer Hoy por hoy, mañana yo no sé Hoy por hoy, mañana yo no sé Es algo tan real, me hace enloquecer Me hace enloquecer, me hace extremecer Me haces enloquecer Hoy por hoy, mañana yo no sé